Iniciamos la pasión deportiva, el segundo juego de la serie final del softball burocrático donde ejecutivos de comunicación social echaron toda la carne al lanzador para definir de una buena vez el campeonato en disputa, abriendo con un rally de 4 carreras en la misma primera entrada, sumando 5 más en la segunda para tomar una ventaja de 9 carreras en apenas la apertura del encuentro, sumando 5 carreras más en la quinta entrada para las 19 carreras totales que le dieron el triunfo y el campeonato. Importante destacar el labor monticular de Simón León que mantuvo quieta a los toleteros de IEA, que en esta vez no pudieron descifrar los lanzamientos del pitcher campeón, quien además hizo presente a la ofensiva conectando 3 imparables en 4 turnos al bat, Hugo Castillo conectó de 4-2, Alejandro Martínez que de 4-3, dos de ellos fueron cuadrangulares e impulsó 4 carreras, Rodrigo Ojeda colaboró con un conrón, Mario Alfonso Huicho conectó de 2-2, ambos fueron cuadrangulares, Sergio Borjas hizo lo propio conectando 3 imparables, dos de ellos fueron cuadrangulares e impulsó 4 anotaciones. Ejecutivos mostró una efectividad a la ofensiva que pocos equipos pidieron ofrecer a lo largo del campeonato, mismo que se resolvió en dos juegos para los ahora campeones que se alzan con el triunfo y el trofeo que será entregado en el momento de realizarse la ceremonia inaugural del próximo torneo. Por otro lado, los equipos de Zapa y Cecita se enfrentaron por el tercer lugar correspondiendo el triunfo para los primeros al son de 20 carreras contra 11, triunfo en el que se agenció el pitcher Iván Murillo siendo la derrota para Eliseo Santana. Los mejores de la ofensiva de Zapa fueron Víctor Hugo Cota que conectó 4 imparables y se apuntó dos cuadrangulares, así mismo que Enrique Bonilla de 4-2, Guadalupe Martínez de 4-3, Gerardo Almaraz de 3-3, Jesús Medellín de 3-2, Felipe Amador de 4-2 y Gerardo Rubio de 3-2. De esta forma culminó la segunda temporada oficial del softball burocrático, liga que se está buscando regularizar mediante los protocolos y reglamentos sin perder la esencia de convivencia entre los trabajadores, definiendo por lo pronto al campeón comunicación social que fue uno de los equipos que iniciaron esa convivencia y que se han ido consolidando con un merecido campeonato en los deportes para Canal 10, Javier Pérez.